Entonces estamos con Ale Rodríguez, Ale Vasconcesa de Quindío en Torero Bueno ahí está Quindío Pacense que esté segura en cámara Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete, ocho, nueve, diez, once y doce Muy bien Ale Súper bien Se nos diga un dos, tres Sí Errancamos con fuercita de frente Listo Ok, buenos días Estamos en Guindío en Quindío en Quindío en César Cabogal Alejandro Salazar Vamos a correr a la una A las dos y a las tres corre Duro Volvido enana César Cabogal ちas Mاء Estas mías Bajar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!